Hola, hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Gustavo Villamor y estamos acá en el taller de procrastinación. Y el tema que vamos a tratar a partir de ahora se llaman procrastinaciones mentales. Son un montón de hechos, son mucho más que las procrastinaciones emocionales y los reclamos psíquicos. Lo que pasa es que la mente a veces se torna un poco excesiva. Con sus controles, con sus protecciones, con indagar sobre nuestras responsabilidades y compromisos. Y a veces el control, la protección, la responsabilidad y el compromiso nos lleva a que tengamos excesos de mente en nuestra vida. La mente tiende a detener, a procrastinar para poder tener control sobre las cosas. Y eso puede llegar a ser conflictos de estrés muy grandes. Pero ese estrés nos va a conducir a que los excesos de la mente nos lleven a la ansiedad, que al fin y al cabo es la ansiedad, un exceso de futuro. O nos lleve a la depresión, que es un exceso de pasado. O nos lleve tal vez a la angustia que sería detenerse en el dolor. O tal vez hay veces que quedamos totalmente tomados por el exceso de perfección que deseamos. Y todo eso nos conduce a que perdemos el vínculo con la oportunidad, con la posibilidad, con la abundancia, con la felicidad, con la sanación, con la libertad. La procrastinación, cuando está en estado de exceso mental, convierte nuestra vida en un mundo de obsesiones, conquistas, histerias, adicciones. Y ese mundo es un mundo encerrado, encerrado en zonas conocidas que no nos permiten abrir los portales, abrir las puertas para ser más posibles o para ser ese algo más que somos. La procrastinación es un comportamiento extremadamente excesivo que alimenta a la neurosis. ¿Vemos cuáles son las procrastinaciones mentales? Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.